Hola a todas, gracias por darle click a este video y pues el video de hoy no es muy placentero que digamos, no es muy placentero por lo menos para mi pero me sentí con la obligación de compartir esta experiencia para que no le pase a más nadie porque estoy bastante, bastante molesta no sé todavía como voy a llamar este video, pero sí, asegúrate que después que lo veas lo compartas para que pues se corra la voz, ok? en estos días estuve yéndome de shopping con mi esposo, de esas cosas que pues a veces te quieren dar un gustico y entonces eso fue lo que planeamos, bueno, nos íbamos a dar un gustico y queríamos invertir en buenos productos para el cuidado de la piel mi esposo también le gusta, hace todas esas cosas, no al mismo extremo que yo, pero siempre lo hace y pues yo ya había, yo ya había comprado un par de cosas en el booth de Estee Lauder y por la compra de eso me regalaron otras cosas, así que me sentí complacida con eso y bien pero después estábamos caminando en el mall y ya yo he tenido varias experiencias malas en el mall con esa gente que tiene unas caseticas pequeñitas como en la mitad del mall y siempre te andan llamando y diciéndote que te van a regalar algo y es para que tú llegues y te quieren vender 80 mil cosas, pues ya yo he tenido experiencia con esa gente y no han sido experiencias muy buenas entonces esta vez pues yo voy por el mall, ya después de esas experiencias que tuve yo simplemente ellos comienzan a hablarme y yo completamente los ignoro me vale 5 porque no los conozco, yo ignoro y sigo caminando sobre todo si es un producto que yo no conozco, nunca he escuchado de ese producto a mi no me gusta que me obliguen a comprar algo, yo compro algo porque quiero, porque me gusta y pues si tengo el dinero, ya entonces, pero no me gusta esta gente comienza, y que compraste ahí y cuanto te piensan gastar en esto y o sea, comienzan a hacerte 80 mil preguntas que que carajo te importa no me gusta, no me gusta, no me gusta que me presionen para comprar algo ok, esta hija de puta, yo voy caminando, perdón la palabra, pero tengo rabia estamos caminando y entonces mi esposo ya me había dicho oh mira, yo he escuchado que los productos que son de la sal del mar muerto que son muy buenos y no se que, yo no le presté atención, yo seguí caminando y había una islita vendiendo productos del mar muerto, de la sal del mar muerto yo seguí caminando, pero mi esposo se detuvo a prestar atención a la hija de puta esta que está vendiendo ahí y entonces yo no le quise prestar atención seguía caminando, pero mi esposo me llamó, baby, ven aquí ok, me devuelvo y entonces la vieja enseguida comienza a mostrarte cosas y que te va a hacer una demostración de un exfoliante, bla 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 y comienza a hablar y hay 30 mil palabras, no sé qué sí, me exfolió las manos súper suavecitas, muy lindo y todo ok, ella habla sus 500 mil cosas yo la dejo que hable, pero al final le hago la pregunta del millón ok, ¿cuánto es esto? ok así se llama el producto Sea Crest lo voy a poner en la cajita de información ella nos sacó una cantidad de cosas, productos para la cara, para exfoliar la cara y necesitamos esto, tenemos la piel sensible 40 mil cosas el primero que nos quería vender y que nos vendió es este que se llama Mineral Rich Peeling Gel este es para hacer un peeling en la piel se supone que quita la piel muerta y todo eso es así y por este producto ella nos cobró 120 dólares 120 dólares cuando ella me dijo así yo como que wow, ese es demasiado dinero oh, pero mira, que no sé qué, que te va a ayudar y compramos otro para mi esposo que es un producto que es para después de la afeitada porque se le hacen unos grumitos y entonces siempre tiene que comprar productos que le ayuden con el cuidado de la piel entonces ella nos vendió este casi en 80 dólares que supuestamente ahorita voy a mirar ahí tengo el recibo y pues y este sí le voy a mirar a ver 120 sí 80 dólares o sea ya van sacando la cuenta, ¿verdad? 120, 80 200 dólares por esto entonces yo dije no, no no necesitamos todo nada más necesitamos esto él necesita para después de la afeitada y a mí me gusta el producto para la piel voy a hacer la inversión a ver qué tal entonces ella comienza mira por 160 dólares más te puedo dar los dos demás productos o sea que te estoy dando uno gratis toda esa cantidad de babosadas me tenía yo le dije no, no puedo comprar más nada le dije pero si me vas a dar todo eso gratis por poner 150 más deberías darme un producto gratis por estos dos porque ya son entonces me dio el tónico facial mejor dicho con una cara como si ella estaba haciendo tremendo sacrificio por mí que no sé qué oh ok y supuestamente el tónico facial supuestamente cuesta 60 dólares bueno aquí les voy a mostrar el recibo de cuánto terminé pagando déjame ver espero que se enfoque no sé si lo pueden ver yo quiero que de verdad lo puedan ver pues terminamos terminamos pagando 212 dólares por estas pendejadas aquí está por estas pendejadas 212 dólares voy a ver si le tomo una foto entonces la pongo aquí en el video cuando llegamos yo igual ya estaba como no me gustó lo que compré no estoy muy segura pero cuando llegué a mi casa me metí en la página de internet de esta compañía www.secretspa.com y para mi sorpresa el producto que me vendió a 120 dólares cuesta 49 dólares en la página de ellos 49 dólares qué diferencia el producto para la afeitada de mi esposo creo que cuesta también un poco menos total no era para que nos hubiéramos gastado eso ella creyó que me robó pero no yo ahora mismo por eso me arreglé y todo porque me voy para el mall porque le voy a mostrar el recibo y le voy a decir que me devuelva mi dinero si no lo hacen pues lo voy a demandar porque es un robo yo no tengo por qué pagarle a ella su comisión a mí no me importa yo no soy la empleadora de esa persona a mí no me importa cuánto esa persona se gana yo pago por el producto lo que en verdad cuesta ya hay a ella y su empleador que lo ponen a un precio diferente en la página y luego hacen que la gente en el mall lo repague para darle una comisión es un robo y me molesta que suceda aquí en Estados Unidos sobre todo porque aquí supuestamente es el país de la justicia que no sé qué y está pasando no sé cómo permiten que algo así suceda así que rieguen la bola por ahí compártanlo para que más nadie caiga en las garras de esta gente porque son unos asaltantes ok y creo que también voy a hacer este video en inglés y yo lo voy a tomar fotos a todo esto y vamos a ver cómo me va cuando venga del mall les contaré si me regresaron el dinero o no vamos a ver ok entonces vine del mall estoy bastante bastante furiosa no logré nada simplemente coger rabia porque estos hijos de puta supuestamente tienen una política de no devoluciones lo cual la estúpida perra esta que nos vendió estos productos ayer no nos dijo nada de eso pero claro porque son unos estafadores por eso no lo dicen pero oh no tenemos nosotros no hacemos devoluciones bla 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 entonces la vieja llamó por teléfono a su supervisor y estaban hablando en su idioma son una gente de Israel unos judíos y estaban hablando en su idioma así que no entendí una mierda lo que estaban hablando pero a la final me dice la vieja oh te voy a dar 31 dólares y yo ¿por qué? yo pagué 212 dólares ¿por qué me vas a dar nada más 31 dólares? oh porque te voy entonces a cobrar lo que cuestan en la página es que no se trata de eso se trata de que ustedes no tienen una ética están estafando a la gente en el mall me dice ella que lo que pasa es que los 31 dólares es como si yo hubiera pagado el shipping de los productos o sea que tú ustedes cobran 30 o 50 dólares por de shipping por cada por cada producto y de todas maneras hubo uno que supuestamente era gratis porque aparece en mi recibo menos 60 o sea que supuestamente era gratis pero la tipa me lo puso ahí me dijo ella oh nada es gratis nada es gratis de todas maneras me lo iban a hacer pagar son unos hijos de puta y entonces me fui a hablar con la policía de ahí del mall pero la policía del mall ya sabía quiénes eran cuando les dije el nombre del que se llama secret como c-a-s-e-a secret ya ellos sabían quién era enseguida pusieron la cara como que oh qué problema esa gente es un problema ok ellos tenían enseguida a la mano unos papelitos que le dan a todo el mundo que tiene problemas con esta gente y es el no es el número de teléfono del manager de esta compañía cuando yo llamé al manager ya el manager había hablado con ellos porque era el mismo tipo con el que ellos habían hablado y era la misma pendejada porque cuando el tipo comienza a hablar pero déjame hablar déjame hablar y yo no pero es que qué quiere yo lo que quiero es mi dinero yo no quiero tratar más con ustedes ok no son unos hijos de puta unos habladores de mierda de lo peor le colgué el teléfono y el tipo del mall el policía me dijo que hablara con el management directamente del mall pero tengo que esperar porque hoy es un día de domingo así que nadie va a estar ahí así que voy a hacerlo mandé un mensaje a las noticias ojalá me escuchen ojalá me escuchen porque porque esto es indignante esto es indignante y si me toca poner un complaint al Better Business Viewer lo voy a hacer esto es indignante no es aceptable yo les pido por favor de que compartan este video para que no haya más víctimas de esta gente son unos hijos de puta que no haya más víctimas de esta gente y no me queda más nada que decirles que ojalá no les pase a ustedes la próxima vez ustedes no conocen un producto no compren nada simplemente obtengan la información y búsquenla en la página de internet y busquen reviews reseñas y todo pero no compren enseguida porque hay demasiado estafador allá afuera y desafortunadamente los moles lo están permitiendo muchísimas gracias 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 ¡Gracias!